A pesar de todo, tenemos permiso de la municipalidad, del obispo, para hacer todo según protocolo, para que no nos salgamos afuera de lo que está prohibido. La novena está programada nueve días, como corresponde. Empieza hoy a las 19 horas y todos durante nueve días vamos a hacer encuentros con la gente y la noche va a ser practicado un misionero. Misionero por cuatro días va a ser padre Andrés del Espíritu Santo y después, domingo, viene otro misionero de San Vicente, padre Julián, que va a terminar la novena hasta el 7 de agosto. Este año en particular no se van a dar las ventas que siempre se dan justamente por el COVID y parte del protocolo dice eso, que no pueden haber los vendedores alrededor de San Cayetano. Tenemos permiso de hacer todo, pero siempre bien calculado para que no sea multitud y todo esto, ¿no? Entonces van a haber los vendedores también este año. Sí, sí. La municipalidad ya vino con varias gentes, vinieron y explicaron a las mujeres lo que deben hacer y todo esto. Así que vamos a procurar hacer todo como pide la ley. Bueno, y ahí hay una cierta cantidad de gente que puede entrar a la misa y después aquel que queda afuera va a poder seguir la misa también por internet. Sí, sí, sí. ¿Qué tal esa posibilidad? Internet yo no entiendo mucho, pero cada día va a ser firmado. Tiene un nombre que va a firmar todo esto, como corresponde. Máximo puede entrar en la iglesia 70 personas, 50 personas, como marcan los bancos, como pueden participar en la misa. ¿Y a partir de qué día van a empezar a vendir los vendedores acá? ¿O solo para el día domingo estabilitar? No, los vendedores lo que van a hacer algo recién durante las fiestas, 7 de agosto. Algunos pastelitos que se dio a Santería y nada más. No vamos a vender las empanadas que es muy común de San Cayetano, que se vendía mucho siempre. Este año está prohibido, no vamos a hacer esto.